Ni ley seca, ni prohibición para tomar, ni prohibición de los happy hour. Simplemente queremos darle un marco razonable para que esto no termine en el 5x1. En este caso, para no promocionar la ingesta de bebidas alcohólicas, lo que nosotros pretendemos que no sea sobre la cantidad. La promoción no es sobre la cantidad, no es una promoción ingerir más alcohol y que la promoción se sustente sobre eso. El concejal del PRO, Aníbal de Zeta, defendió de esta manera su proyecto que pretende limitar las promociones 2x1 en bebidas alcohólicas en bares cordobeses. Afirma que puede desincentivar el consumo excesivo. Si en vez de que a vos te den dos fernets, te cobran la mitad el primer fernet que tomás, sería exactamente lo mismo, el comerciante gana lo mismo, no hay un desincentivo al comercio y al que quiere tomar uno, no lo incentivan a tomar un segundo trago o después seguir avanzando hacia un tercero. Hay lugares donde se está promocionando el 3x1 y si seguimos así va a ser el 4x1, el 5x1. Lo que nos preocupa es que se haga con ese mecanismo porque esto tiene relación con la salud pública. Si bien no hay estudios específicos que respalden el proyecto, de Zeta señaló que esta modalidad de venta puede agravar el problema de salud pública que provoque el alcoholismo. Hay un estudio muy bueno que es de 2017 que es de la provincia y ahí establece, vamos a tirar algunos números, por ejemplo que el 97% de los cordobeses en algún momento ha ingerido alcohol con algún grado de exceso a lo largo de su vida. Que más del 80% de los cordobeses en algún momento de la semana ingiere algo de alcohol, es otro dato. Y el dato más importante, la franja etaria donde se consume más alcohol está entre los 18 y 32 años, estamos hablando de adultos nada más, ¿no? Pero a ver, esto es una herramienta más, como te decía, junto con los controles y junto con otras normativas que nos ayuden a ir encauzando esto a que el exceso de alcohol desaparezca en la ciudad.